Vamos a ocupar una taza de avena, media taza de azúcar morena, un huevo, un tercio de taza de aceite de olivo, tres cuartos de taza de harina, media cucharadita de vainilla, aquí tengo una pizca de sal y un cuarto de cucharada de polvo para hornear y adicionar si gustan pueden usar manzana, aquí yo ya estoy comenzando, más que comencé a vertir el huevo con azúcar, lo voy a diluir, después voy a poner el aceite de olivo, me adelanté el pasito en donde estoy, se le llama cerni, si donde cerni la harina y ya la mezclé, la harina con la pizca de sal, el polvo para hornear y la taza de avena, aquí ya está todo, la media cucharadita de vainilla y ya le vamos, cuando esté todo bien mezclado le vamos a adherir la manzana, esto es facilísimo y rápido, entonces ya después que terminemos esta mezcla nos vamos a poner poquitita aceite en nuestras manos para empezar a moldear, pero antes de moldear vamos a poner nuestros microondas a precalentar a 350 Fahrenheit o 180 grados centígrados si están en México y aquí yo ya puse mis galletas y simplemente ya cuando se acaba de calentar ya está lista para meterse y mis galletas duran aproximadamente 20 minutos y espero que les haya gustado gracias